Estamos aquí en la reapertura de una nueva tienda de Bali en Madrid, organizado también por Squire y podemos ver en muchísimos stands recomendaciones que nos hace Squire respecto a esta tienda y pues aquí estamos intentando pasarlo de lo mejor posible. A mí principalmente porque me gusta muchísimo el cuero y las pieles, entonces Bali aporta muchísimo estos tejidos. Llevo una chaqueta de cuero de una peletería, además de aquí cerca, una camisa básica de medio Tucci, unos vaqueros H&M y unas zapatillas Superga y poco más. I love Fashion TV España. Estamos en el evento de la inauguración de Bali en Hermosilla número 11, que ha cambiado de lugar, anteriormente estaba un poco más allá abajo y tal. Y nada, conociendo un poco la colección, el producto, el estilo de tienda que están desarrollando. Y la verdad es que fantástico, todo genial, con muy buen ambiente. Yo creo que es una línea bastante sobria, pero muy elegante, especialmente los zapatos, que tienen mucho renombre. Están hechos a mano, el hecho de que sean suizos ya le da bastante notoriedad de marca. Y, personalmente, en cuanto a lo que es el acabado y las prendas de por sí, me parecen súper elegantes, para llevar tanto en un estilo un poco más casual como algo un poco más formal. Personalmente, no es que vaya muy, muy, muy de Bali, porque quería ir muy cómodo. Me he puesto una chuca bus de siempre para, no sé, un poco informal. También siguiendo un poco mi estilo, aunque sí que reconozco que en momentos es verdad que como que hay que vestir un poco más formal. Pero, bueno, yo soy muy fiel a mi estilo, un estilo bastante informal, bastante casual. Y, bien, o sea, eso es algo un poco propio de cada uno. I love Fashion TV España y que esto es perfecto. Os animo a venir a Bali y que lo conozcáis. Por su clasicismo, la verdad que, no sé, de toda la vida. Mi madre es una clienta desde que yo tengo uso de razón y a él me gusta. Es como calidad, lujo, pero a la vez es sencillo. Me puse los pendientes que me regaló mi padre y voy de Sara y de Mango. We love Fashion TV España. Bueno, pues estamos en el nuevo espacio de Bali. Ha cambiado, pero está muy cerquita de su otro emplazamiento. Y desde luego con una imagen completamente diferente, más cercana, donde nos apetece y nos parece que no estamos incómodos. Y creo que es un acierto, es una apuesta que es interesante. Con esos acabados, el diseño, la calidad de los materiales, perdura en el tiempo. Son esas piezas básicas que siempre tienes en tu fondo de armario. Bueno, me gusta. Sí, zapatos que nos vuelven locos, por supuesto. Y luego, divertidas, los bolsos para poder ir de viaje, o sea, para llevar de viaje o, bueno, para ir a hacer deporte, que son fantásticos. A mí lo que más me gusta es la calidad. O sea, es una firma con muchísima historia y que nunca te equivocas con ella. Suele tener modelos clásicos y de estos de fondo de armario. Eran zapatos que usaba mi abuelo, porque eran eternos. O sea, los compraba en Suiza cuando viajaba para allá, cuando aquí todavía no se distribuían. Y bueno, es que 25 años duran las balis. Bueno, pues hubo un look total negro y azul clean, que estaba muy de moda esta temporada. Esta falda es de Emporio Armani. Este jersey es de Massimo Dutti. Los calentadores son de Calcedonia, las medias también. Y los zapatos son de Gloria Ortiz, del Corte Inglés. I love Fashion TV España. A mí me gusta porque es clásica, o sea, dentro de su estilo. A mí me parece muy clásica, entonces siempre tienes que tener algo clásico, no sé, en tu estilo. No pierde eso para mí. Porque es clásico y atemporal. Es una marca que mi madre encanta, entonces por toda mi vida estoy con Vale, y me encanta. Mi ropa, bueno, esta es un suéter de segunda mano de los Estados Unidos y unos pantalones. Y mis botas son del año pasado, de Aldo, cómodos y sexy, ¿no? Yo llevo Zara y las botas, no recuerdo la marca, pero me encantaron, de una tienda de Italia. Pues yo llevo camisa de Massimo Dutti, los shorts del Zara, medias de Calcedonia, zapatos de Night West. Y el collar también es del Zara. We love Fashion TV España. We love Fashion TV España.